Alrededor de 1.200 perredistas del municipio de La Paz marcharon la mañana de este miércoles para exigir al gobierno estatal y municipal que se emita la alarma de género para este municipio, esto en marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que en pasados meses se decretó la alerta de género para 11 municipios del Estado de México, entre ellos Valle de Chalco, Chalco, Ixtapalucra y Chimalhuacán. Las mujeres exigen la inclusión del municipio de La Paz para que el municipio cuente con más seguridad, que se detenga la ola de femicidios y que las mujeres pasenses cuenten con una mejor calidad de vida. Patricia Aguilar comentó que las mujeres que han sido víctimas de violencia no cuentan con una seguridad al momento de denunciar los actos de abuso, pues el Ministerio Público no las atiende como debe de ser. Esta marcha recorrió la carretera federal México-Puebla hasta las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Los Reyes La Paz. Estuvo encabezada por la diputada local Yomali Mondragón, el secretario estatal del PRD, José Luis Mondragón y el presidente del partido en La Paz, Óscar Méndez. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.